De verte no más, tengo que sonreír, de verte no más, dan ganas de vivir, bailar, cantar, sufrir y maldecir, también llorar, de alegría, soñar, despertar, andar y tropezar, doler, ver llover, volverse a levantar, sacarse otra vez, el barro de los pies y dar las gracias, por tanta bendición. Dibuja una sonrisa, una ilusión, el sueño de un pibito ser campeón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito, se agranda de alegría el corazón. Música Es verte jugar y empieza el carnaval, gozar y sentir el son de un tamboril. Dibuja una sonrisa, una emoción, el sueño de un pibito ser campeón. Dibuja una sonrisa, una emoción, el sueño de un pibito ser campeón. Se agranda de alegría el corazón. Se agranda de alegría el corazón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito, se agranda de alegría el corazón. Dibuja una sonrisa, una emoción, el sueño de un pibito ser campeón. Dibuja una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa, una sonrisa. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.